Cuando una persona está borracha no percibe la mitad de los actos, no percibe mucho y de la parte sexual uno como que empieza a ver a todo, distorsiona la realidad, empezas a ver todo lindo y esto produce este fenómeno que se llama high sexual ¿De qué se trata? Que las personas cuando están medio en pedo así de repente miras a tu compañero y decís, hoy por hoy nada más, yo le doy Sí, no está tan mal Pero a tu compañero del mismo sexo Porque por eso la fantasía de high sexual es cuando vos por esa noche de alcohol y descontrol de la fiesta de repente vos ves a tu compañero, te desconoces o conoces, no sé cómo es Puede decir que yo puedo ver al tiburnazo y decir, opa, mira a Pampita ¿Puedo decir eso? Sí No, es el tiburnazo, pero yo veo a Pampita Y yo tengo que aceptar a Valmayor Que él está en pedo Que él está los dos en pedo Ah, bueno Yo veo a Pampita y vos ves a Pampita Ni en pedo le doy, o con cuatro ferreres le doy Sí, la frase es mentirosa de pedo, ni en pedo le doy no existe Bueno, este fenómeno high sexual solo ocurre con alcohol También con algún estupefaciente Pero lo que hace esto es que vos de repente, sin ser homosexual Por esa noche de alcohol ¿Qué te pasa? No sé si, yo en el mundo de... Yo voy a poner a Casita, lo voy a poner a mis amigos Descubrís que por ese momento vas a decir, bueno, hoy con mi amigo, con tu amigo Hoy habría la prueba Hoy habría la prueba Perdón, pero... Es que me emborrachó con amigos varias veces, pero... Casita, es usted cuando se pone en pedo, le da el bebé Yo lo vi esto en vivo, ¿eh? ¿No está de trobador de canalla? Yo lo vi en la fiesta de fin de año en un canal, que no voy a decir Sí Vi una persona que no es homosexual Que por esa noche se hizo una cosa con una... un bailarín, no voy a decir quién Pero lo vi, ¿eh? No déjenmelo contar Y la otra persona que también... Sí, obvio, y yo les conté, ¿saben qué eso? Dos heterosexuales que de golpe hicieron el high, ¿cómo se llama? High sexual High sexual Y yo les dije, ¿sabes qué es lo que ha pasado entre ustedes? Le dije en un momento, se llama high sexual Y papelón se llama también Cuando se les va el ojo con... El alcohol Se te va el alcohol y ahí un poco te arrepentís ¿Qué? No, al otro día me imagino a esos dos muchachos Yo presento la renuncia por WhatsApp Sí, sí, sí Sí, pues yo soy de otra generación, a mí esa cosa me avergüenza No, no, che, estamos los dos en pedo Yo cuando veo que... Yo llego a un lugar Fiesta en fin de año Vos te vas zapando con vacá, sacame ahí Yo llego a un lugar Veo que están pasando una cerveza y ya me voy, tengo miedo Ahora que Celeste dice eso Sí, ahora que Celeste dice que es vacá Y digo rojo, están atrás de un parlante Diciendo... Je, 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 je Así es Joko Jodiría Santa Claus Yo tengo miedo... Sí High sexual Pero Capulla huele bien, a mí me da miedo eso Capulla huele bien Sinapsis No, no, pero imagínense, fiesta entre nosotros, todos juntos Y de repente... Mira, no hay así La cosa que, bueno, es un problema, eso porque tendrían que traerme una para equiparar Pero de repente está... Va acá, está Agustín va acá, digo rojo Y va al mayor Y ustedes están chupando Yo me voy a mi cago Y de repente en un momento vos estás en una esquina Yo estoy en mi casa Solo espiando No, está en la esquina espiando Tranquilo, sentado Y ves Que el tiburón se desconoce con Agustín Avísenme No, no Pádenme antes, por favor No me dejen Yo no te digo que no nada Celeste, qué sé yo Yo no te digo que no